No se preocupe, no va a haber ningún problema con el nuevo ejército de muchachitos especiales. Ahora, ¿verdad lo que me dijeron? Que son como los únicos. Y ni state a darles custodia, no preguntes más. Para que tenés mucho cuidado, porque esta gente son una peste, son una verdadera peste. Quedé tranquilo, a partir de hoy, los únicos van a hacer historia. Gracias, hoy tengo una pregunta, ¿qué vamos a hacer con el tema de la microbomba? Mirá, por hoy concentrémonos en el festejo y le atendémonos por un minuto de Dreyfus y sus microbombas. Un estúpido que trabaja para ellos, me contó que hoy van a hacer un evento. Celebrando la graduación de los nuevos ejércitos. Harry, no entiendo nada, no sé de qué estás hablando. ¿Qué le vendiste a Dreyfus? Le puso una bomba chiquitita ahí en el, como se llama, en el catering. Nah, ¿por qué le ponen esto? No, no me gusta, sí. ¡Hey! ¿A mí, maestro? Hay un ruido y viene del canal. Pero ya no me digas, que es lo que estoy pensando. El golpe perfecto, una masacre y sin seguirme atrás de la marcha. Hay uno que me ofendió particularmente. De eso me encargaré yo, en forma personal. Yo que vos cortaría. Qué lástima. Llegó el final de los únicos. Llegó el final de los únicos. Yo soy el unco. 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 Ajá. Yeah. Ok, baby. Ok. Compartan. Oh, yeah. Escucha, escucha, escucha Escucha, oí Vine a conquistarte Yo soy Violi El único Oíste Vamos Yeah, baby Come on What's up Yo hice Santo cielo ¿A dónde estoy? ¿Qué es mi cielo? Yo me vine a recibir Nadie Un don Pedro Como si llaman Porque no fui a la iglesia No querí Un querubín No, no, no No, no, no No, no 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 He, he, he. He, ¿escuchas? He, ¿escuchas? He, he, he. ¡Es buenísimo! Ay, ¿sabían? Tranquilo, tranquilo, vos no hables que voy a, voy a pedir una ambulancia, ¿eh? Tranquilo. Yo me encargo, soy médico. Y yo también soy médica, lo estoy estabilizando, ¿puedes llamar a una ambulancia, por favor? ¿Especialidad? Pediatra, ¿pero qué tiene que ver eso? Es que yo soy forense, y este muchacho está más cerca de mi especialidad que de la tuya. Llamá a la ambulancia a vos. No, no tenés celular porque el mío lo dejé en el auto. Y el mío lo dejé en la guardia. ¡Estás muriendo! Te estás muriendo. Claro que te estás muriendo. ¡Ah, bueno! ¡Ey, ey, ey! Oye, ¿sabía? Está viniendo la ambulancia, ¿eh? Entró en paro. No lo pude hacer más. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Déjelo morir en paz. Ya está, doctora. ¡Ahora sí! ¡Re buenísimo! Te está tostando, ¿eh? Te está tostando, ¿eh? ¡A ver, está jodiendo! Tranquilos, a lo mejor no es lo que parece, ¿sí? Sí, sí, Rubén. Tiene extrema complejidad encima. Hay que evacuar ya, ¡vamos! 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 ¿Qué pasó? Tranquilo, mi amor, no va a pasar nada. Confía en papá, no va a pasar nada. ¡Lucas, abrí la puerta de nada! ¡No! ¡No, es la bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Vente seguro! Ok, explote acá adentro, Jaggy, deja la bomba. ¡El rey sonar! ¡Vamos! 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 ¡Jaggy! ¡Vamos, Jaggy! ¡Salí, salí! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Ya te estás salvando, Don Pedro, ¿eh? Te la paso por el costado Vaya porque te la paso por el costado Ay ha viste me irosamente Me di cuenta Porque me estas viendo Ahora vamos a ver si te levanta Mira que tengo Bueno que esta no tengo como yo Físico pero mira la espalda que tengo con músculo Que te agarra si te rompo Todo bien con vos Todo bien con... Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo? No, no, ¿qué? Está pasando aquí Porque yo estoy allá Me voy, me voy Que me ponen una mala chica Con otra remera así Con una remera aquí Voy y me pego el pie así Con otra vez me cambio Me ponen combinado para allá aquí La chica está buenísima Te lo digo ahora Está bien, justo me metió en el caso La vestiste bien Ahora sí Bienvenido Seguidos ¡Ay, tiene mi espalda! Corría el año 1968 Cuando nació la primera hija de Elvis Y él se sintía infeliz con su carrera Tenía de años sin meter un fin Y de pronto ¡Gol de Elvis! La gloria ¿Querés saber qué estoy haciendo? No, te estoy pasando las habilidades del roedor Te voy a convertir en un hombre rata Voy a armar un ejército de hombres ratas De hombres elefantes De hombres rinocerontes Con lo que lograré ¡DOMINAR!